Lo mismo que he hecho en los tres balotajes anteriores, votar al frente. Considero que desde el punto de vista ideológico hay más cercanía del Partido Colorado a algunos grupos del frente. De ninguna manera puedo comprender que digan que las raíces del Partido Nacional y el Partido Colorado están emparetadas. Y bueno, respeto muchísimo a quienes van a acompañar a la calle, pero también es cierto que no se le ha permitido de alguna manera al votante tener la libertad. En lo personal a todos los que me votaron, a los que me acompañaron, les di la libertad de elección. Que votaran a la calle, que votaran a Martínez, pero está en lo personal, voy a votar a Martínez. ¿Y van a trabajar por Martínez? No, no, no. Creo que no está bueno ni que los colorados trabajen por los blancos, ni que los que votamos al frente trabajemos por el frente. Es decir, dar nuestra opinión es suficiente. Es decir, además a mí lo que me preocupa es que después, ahora están todos abrazados, blancos y colorados, que sabemos bien que tienen grandes diferencias, pero grandes diferencias en Florida. Y después de noviembre tenemos que salir a buscar el voto para mayo. Y ahí es donde el Partido Nacional ha aprovechado todos estos ballotage, a destrozarnos de tener 10 ediles, a terminar con 2, a llevarse los dirigentes con un caudal electoral importante, la cual es una estrategia, yo la respeto muchísimo, la estrategia del Partido Nacional. No es culpa solamente del Partido Nacional, sino de quien acepta eso, pero la verdad es esa. Es decir, cada ballotage le ha servido al Partido Nacional para llevarse más colorados y bueno, veremos después qué pasa en mayo.